Y la verdad que fue fantástico, estamos de las 10 de la mañana dando vueltas por todos lados, acompañando a la gente, invitando creo que salió sensacional, la gente de Carlos Paz una vez apoyó Panza Caliente, apoyó el hospital, que es para la sala oncológica creo que hay dos fundamentos muy especiales en lo que es el Día Solidario de los Garnuch Bueno, también están las mamás acompañándolos ahora para ver el desfile Sí, y bueno, recién desfilaron todas, así que estamos re contentos re contentos, un sueño, una experiencia nueva para ellas así que aportamos un poquito más, un poquito más, un poquito más Que Roberto nos diga, chicos, preparen 10 mamás, que se animen y que suban a la pasarela, vamos a hacer unos cortos de peli y una pasada y bueno, y se animaron, así que ahí te das cuenta que somos una familia que creció y que vale la pena apostar a esto, ¿no? a esa pequeña gran ilusión de subirse a un desfile Bernucci algo increíble, para nosotros son los contactos de oro que manda Dios y bueno, acá estamos Contactos que vos decís, ¿cómo fue que lograron conocer a Roberto? Mediante la diseñadora Patricia Galeano, ella es la que nos hace el contacto a nosotros ella es la estilista de ella, o sea, le trabaja para ellos y en lo que es moda y bueno, nos dijo, Cristian, sé lo que están haciendo, sé cómo han crecido y que les hace falta una mano impresionante en el sueño que tienen que es el hogar, a partir de este año nuestro nuevo sueño es concretar el hogar para mamás y niños en situación de calle Bueno, les tocó un verano también bastante mimado porque vieron obras infantiles y demás Sí, tuvimos la suerte de ir a tres obras de teatro empezamos con cinco edificar después vimos la granja de Zenón y un mago así que felices, felices porque pudimos llevar arriba de 200 personas a Panza a ese lugar, aunque sea caminando, se vinieron y bueno, con el amor que siempre decimos, ¿no? cuando uno pone las cosas en manos de Dios, Dios se ocupa de las cosas de uno así que felices Bueno, como siempre decimos, ¿cómo puede colaborar la gente? Bueno, puede acercarse el merendero hoy ya somos fundación también nos pueden ayudar y bueno, y si no, acercándose al merendero o que nos llaman a nuestro teléfono 03541, acá con los PAS 65-0241 el mío 31-7045 el de Gaby y siempre, como digo, ¿no? La Panza Caliente está abierta hoy en lo que es el Facebook Panza Caliente BSP A ver a Teballoso en el Instagram en Twitter estamos promocionando Panza porque sabemos que vale la pena y Carlos Paz sé que nos apoya, nos ayuda siempre gracias a ustedes, a los medios a que hacemos las cosas bien que eso es una realidad así que acá estamos, seguiremos luchando soñamos con ambición porque es muchísimo lo que soñamos este año pero bueno, creo que lo vamos a leer con la mano de todos y la ayuda de todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!